En las alturas de Willax Televisión y los cielos de Lima, Corazón Serrano en vivo. Oye Dani, ¿qué vamos a tomar? Vamos a brindar, Lucía. Que levante la mano todo el mundo en su casa. Quiero verlos. Con las manos arriba. Eso. Levanten las manos. Eso. Con las manos arriba. Eso. Alegría, alegría. Salud. Vamos a bailar que llegó Corazón Serrano, señores. Tomando cerveza yo me emborraché y a chumadita te entregué en mi amor. ¿Cómo dice? Tomando cerveza yo me emborraché y a chumadita te entregué en mi amor. Esas cervecitas que me las tomé. Fueron las culpables de nuestro querer. Esas cervecitas que me las tomé. Fueron las culpables de nuestro querer. Esas cervecitas. ¡Qué rica! Dígame, ¿cuándo, Lucía? Cuando están recongeladitas. ¿Qué me dijo salud? Corazón Serrano. ¿Dónde es el público? Va a salir en casa levantando la mano. ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Gózalo! Llegó Corazón Serrano. Trónicas de impacto. ¡Vilante, bebé! ¡Eso es! ¡Ey! ¡Vina manos arriba! ¡Eh! ¡Levante la mano! ¡Eh! ¡La mano arriba! ¡Eh! ¡Alegría! ¡Salud! ¡Vamos a bailar en casa a todo el mundo! ¡Así! ¡A tu mamacita le voy a rogar que me dé su hijito para mí nomás! ¡A tu mamacita le voy a rogar que me dé su hijito para mí nomás! Mañana ha pasado y yo me voy de aquí, pero encargadito yo lo dejaré. Mañana ha pasado y yo me voy de aquí, pero encargadito yo lo dejaré. ¡Y que siga la fiesta! ¡Que siga la rumba! ¡Que siga la gozadera! ¡Gózalo! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo ganamos en casa fuerte con Corazón Serrano? ¡Cómo dice! Tomando cerveza yo me emborraché y a chumadita te entregué mi amor. Tomando cerveza yo me emborraché y a chumadita te entregué mi amor. Esas cervecitas que me las tomé fueron las culpables de nuestro querer. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Esas cervecitas que me las tomé fueron las culpables de nuestro querer. ¡Ay, ay! ¡Dime, Dani! ¿Qué te parece si decimos salud? ¡Salud por qué! ¡Salud por la solfería! ¡Bienso! ¡Gózalo! Más adelante en Crónicas de Impacto, Sesiones de Impacto, Corazón Serrano, concierto en vivo por sus 29 años.